... Todos estos sistemas de aviación que permiten aterrizar a los aviones independientemente de las condiciones del clima y ya estamos haciendo gestiones en tres vertientes. La primera de ellas es un proyecto que estamos tratando de continuidad, que ya existía, para que se actualizaran todos los datos, módulos. Ahorita se habla de un monto aproximado de 12 millones de pesos en contar con estos instrumentos que permitan que los aviones aterricen con instrumentos de que no vaya la redundancia. Segundo, estamos trabajando en el Congreso del Estado y en el Congreso Federal, nuestra diputada, para poder obtener recursos y que no le afecte directamente ni a las participaciones, ni a las partidas que ya se tienen dispuestas para no volarero. Y en tercero, estamos en coordinación con el área del Gobierno del Estado para que nos ayude precisamente a afinar el proyecto y poderlo cerrar. Yo aquí quisiera hacer las filas, ocuparme, porque finalmente parte de la justificación de los recursos es la necesidad que se requiere. Estamos elaborando un documento que pronto les haremos llegar, donde todas las fuerzas activas y vivas del obrario estamos comentando que es una necesidad vital para el funcionamiento del desarrollo económico. Me gustaría que México se sumara a este esfuerzo, documentando si ustedes tienen más experiencia en otras partes donde se haya logrado obtener este tipo de aparatos y cerrar el trato para la propuesta. ¿Cuándo nos pudieran hacer llegar ustedes, por ejemplo, la información que tengan de estos instrumentos de otros lugares?